Vamos, vamos maestro. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el gusto maestro? Carlos Josué, Cortés Rojas, para servirles. ¡Arale! Carlos Josué, un joven maestro artesano pirotécnico. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está realizando maestro? Poniéndole el segurito para los cascos de 6, para las bombas de 6 pulgadas. ¡Híjole! Todo es artesanía, ¿no? Manuel, todo. ¡Toltepunk! ¡Toltepunk! ¡Eso! ¡Eso! Así es. Ya casi terminando, ¿no? Ya, los restantes, para completar la cuenta. ¡Eso! ¿Y cuántos años ya llevas de diferente a lo de trabajando la piroteca, no eso? Un añito, exactamente. Un año. ¡Qué bueno, ¿no? Y ahora sí, ¿puedes mencionar a alguien de tus maestros aquí en Tultepec? ¡El pavito, pavito! ¡Eso! ¿Quién más? Juan Rojas, conocido, la chuleta del pueblo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué no es lógico! ¿Qué es de ti? Mi tío. ¡Ah, tu tío! ¿Y qué es? ¿Por parte de quién? De mi mamá, hermano de mi mamá. ¡Ah, entonces con razón tienes un gran maestro! No, la chuleta del pueblo. ¡Eso! Y más que nada hay que ser sinceros con él, de que tienes un gran maestro, y pues más que nada es el apoyo también, tiene una gran familia, ¿no? Porque también tienes, aparte, no sé, tendrás otro hermano que también se dedican a piroteca. o en este caso por el patrimonio que nos está dejando, más que nada. Ah, claro, es lo principal. Es lo que a veces decimos, que nunca decimos por qué motivo, qué te impulsa esto, es porque te gusta. Amor al arte. Amor al arte, dale. No, más que nada también para sobre, si tienes un gasto, algo, de todos modos, sale de esto, ¿no? Sí, gracias a Dios, deja la papa y lo necesario. Eso. Y más que nada también una persona honrada, ¿no? Porque es el sustento de una familia, ¿no? Dentro de tu casa, ¿no? También tienes a tu... Aparte de su familia, mantiene otra, ¿no? Con nosotros mismos. Sí, claro, en este caso sí sería bueno, porque hay que reconocer su gran, el logro, ¿no? De la pirotecnia. Y el esfuerzo, y más que nada en el país. Andando, todo es peligro, ¿no? Andando a la calle es corren un riesgo. Ah, éndale. Nada como ganárselo sanamente. Eso, qué bueno, ¿no? Qué bueno que pienses de esa forma, porque, pues, así, pues, tienes esto, ¿no? Un ingreso. Y una oportunidad para salir adelante. Ah, qué buen detalle. Ahora sí, es que he escuchado unas palabras de un gran joven que tiene eso, ¿no? De la cualidad de... De... En sus manos depositan algo, lo principal, ¿no? Ahora ya está haciendo lo de la... Poniendo seguros, ¿no? Ahorita poniendo... Ya consigue acomodar la pasta, semillitas, cerrar y... Para darle la calidad de la presentación. Ah, entonces ya tienes ahí todo. Creo que ya lo tenías preparado, dice. Me pasó estudiar, usted. No, al contrario, qué bueno, ¿no? De que estés preparado. O sea, yo nunca he juzgado a una persona, pero, ¿qué crees? Eres un joven que, en realidad, ves una... Tiene mucha visión. Felicidades. Casi no he visto un joven que tenga esa visión de lo que tú tienes. No, pues, gracias a los de arriba, ¿no? Los que vienen antes de mí. Ah, dale. Nos han inculcado muy bien que es trabajar, ganar y ascender, jefe. Sí, claro. Es lo principal. Y, este, un joven que ahorita estamos viendo su trabajo, que no es necesario que te digan, al contrario, los vas a hacer bien tu trabajo. Hay que buscar la chuleta. Ah, sí, ándale. Trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajo hay, pero es buscarle. Buscarle. Tener las ganas. Sí, y no, por otro lado, es de que a veces decimos que lo más fácil, a veces es lo más difícil para salir, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que tengas ese don, ¿no? De que esa visión, ¿no? Qué bueno de que la pirotecnia te ha dado todo, ¿no? Te ha dado hasta... Objetivos que ni siquiera... Pensabas, ¿no? Pensabas tenerlos. Ahí estamos ahorita. A ver, una experiencia que te ha dado la pirotecnia durante... Salir a conocer lugares fácil. ¡Eso! Salir a conocer nada más. A conocer, este... Y, ¿no? En este caso, tener más oportunidades dentro, porque nunca vas a terminar de aprender, ¿no? Sí. Es lo que a veces decimos que... Pues ya no más con salir, ¿no? Aprender más, ¿no? De tus maestros. No más de un maestro, sino a veces de los compañeros, que a veces también están dentro de este ramo. Y lo que dan también es el apoyo, ¿no? A veces, cuando en este caso... A ver, mencionas algo, un lugar donde te haga... Pues dice aquel salido de que dice... ¡Ay, sí me gustó la quema! ¡No, la tele! ¡Ah, vamos a salir de la tele! No, más aquí en el pueblo. Ah, ¿qué? Las mejores quemas del pueblo. Ahora en la feria internacional de la pirotecnia, a ver qué problema era nacional. Sí. Después fue internacional la fusión y fue algo muy... Muy bonito. Sí, no es chingón para nosotros. ¡Ah, sí, claro! No, y ustedes que son jóvenes, lo que falta todavía para... Para aprender. Para aprender, ¿no? De que... Somos aprendices de los maestros ahorita, primero. Sí, claro. Después podremos llegar, si la vida nos presta la oportunidad, ser un buen maestro igual. Ah, claro. Qué bueno que... Qué detalles tienes, ¿no? Qué felicidades, ¿eh? Es un joven que tiene esta gran oportunidad de estar con un gran maestro, que es tu tío. Sí. Felicidades también a tu tío. Y lo hay que mencionarlo, ¿no? Es el principal, ¿no? Es el principal. Es el principal, ¿no? Es la cabeza del equipo. Y qué te puedo decir de... Yo lo he conocido también a tu tío. Es bien paciente. Y... Y es lo bueno de que tiene él. Que a veces hemos visto en una ocasión, en varias ocasiones, el apoyo, ¿no? Más que nada es para... Y aunque no lo sepas, él te enseña. No es el apoyo incondicional. Ah, sí. Es para todo. Es para todo. Ándale. Lo que a veces te he visto de que... Como si fuera como un hijo. Sí. Es casi como un hijo. Yo pienso que un maestro es como un padre, ¿no? Un segundo padre. Que te apoyen las buenas y las malas, ¿no? Y hacer calidad más que nada. Ándale. No, si no, imagínate. Salen más así las... Lo que estás haciendo ahorita. Imagínate. Las jaladas de orejas, ¿no? No. No. Unas mazapanas. A la antiguita. A la antiguita. Ándale. Qué bueno, ¿no? De que... Ahí está el cinturón colgando. Está escondidito. Está escondido. No, pero ¿qué crees? Que él no es casi... De esas personas no. Y qué bueno de que a veces dice uno que... Creo que de la... De palabras se prende mucho. Y aparte de los conocimientos que te ha dado, has salido adelante. Qué bueno, ¿no? De que... Entonces, un fuerte saludo a tu tío. ¿Cómo lo podemos decir? Juan Rojas, el pavito. Juan Rojas, el pavito. Ah, sí, claro. Es un saludo. Y trae él un fuerte abrazo también. ¿A quién quieres mandar? En todo momento. Ah, sí, claro. ¿A quién quieres mandar un fuerte saludo, amigo? A toda mi familia. Rojas Martínez. En especial al viejo Bugs. Ah, va. Al viejo Bugs. Y también a todos los maestros. A toda la banda y todos los maestros de aquí de la Salsera, ¿no? Y también a toda la gente. Y todos los que nos lleguen a ver. Aquí del otro lado del mundo. Ah, gracias. No, hombre. Estás como que si te hubieras aprendido el guión, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que lleguemos... Sí, es tu día para el examen. ¡Ándale! Hecho. Felicidades, amigo. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo a tu familia. Gracias. Y lo que estás haciendo es un logro para no nomás a tu familia, a todos los que te han visto y ya has compartido también tu gran experiencia con un gran maestro. Muchas felicidades. Igualmente, gracias. Gracias, Soledad. Gracias. Hasta luego.